Ya estamos de regreso, amigas, amigos televidentes, y en estos instantes vamos a hacer contacto telefónico con la señora Rebeca Nieves, ella es la presidente de la Junta Parroquial de San Gerardo. Con ella vamos a dialogar sobre cómo avanza la emergencia sanitaria y la cuarentena en la parroquia de El Cantón Girón. Doña Rebequita, buenas noches, coméntenos cómo está la situación en San Gerardo. Están dos compañeros ahí, en ese punto, únicamente el ingreso al centro parroquial. Hemos cerrado todas las calles del centro y estamos haciendo entre la calle 22 de enero la jumigación en este caso. ¿Cómo está la población de San Gerardo respondiendo a las normas, a las medidas, a la Cato en sí de todas las resoluciones, tanto nacionales, cantonales y parroquiales? Bueno, yo creo que mientras a veces la gente en el campo estamos acostumbrados, si es que no pasa, no nos cuidamos, no controlamos nosotros mismos. En este caso todavía la gente no está respondiendo al 100%, pero estamos llegando, quizás hablando con cada uno de ellos en las comunidades incluso también, porque hay sectores donde yo mismo personalmente estoy recorriendo, haciendo que tomen conciencia la gente, haciendo que tomen conciencia, incluso hay gente todavía en realidad que no toma conciencia, ¿no? Por ejemplo, los transportistas todavía siguen haciendo de las suyas. En realidad estos días hemos visto ya la policía, la tenencia política que nos está ayudando a hacer quizás más el 100% de control, pero por lo menos en algo, en parte ya. Es decir, sí está existiendo una coordinación entre las autoridades, tenencia política, junta parroquial y otros entes allá en la parroquia. Gracias a Dios ha habido una buena coordinación entre las instituciones, a pesar que la parroquia es pequeña, hay una buena coordinación entre instituciones acá, la estación del cuerpo de bomberos, la policía, la tenencia política e incluso el centro de salud también, ¿no? Hay las organizaciones igual que están respondiendo y apoyando en este caso las decisiones que tome el COPAEG, en este caso que es el Comité de Emergencias Parroquiales. En realidad ha habido una coordinación buena, estamos igual con los compañeros vocales, están respondiendo ante esta emergencia. Lo que tratamos es de concientizar a la gente para que en realidad haga su trabajo en el campo, porque eso en realidad no podemos prohibir. Ellos hacen su trabajo en el campo, pero todavía hay que hacer lo que tomen conciencia sobre él. En realidad, sobre la epidemia que estamos sufriendo a nivel de país incluso. Con respecto a necesidades extraordinarias que han surgido con esta emergencia, ¿recursos de la Junta Parroquial han sido asignados? ¿Han tenido algún inconveniente en aquello? Bueno, este rato nosotros, gracias a Dios, no hemos tenido muchos inconvenientes porque tenemos un convenio firmado con una empresa que estaba con INV, ¿no? Entonces han sido unos recursos que han estado fáciles de manejar, nos hemos permitido que nos compren algunas cosas incluso para la fumigación, la bomba, el amonio mismo. Estamos incluso, hemos puesto, los dos jóvenes tienen mascarillas y alguna persona quiere acercarse a ellos, ellos pueden tranquilamente de abastecer y darles, quizás no podemos dar el 100%, pero en parte podemos estar dando. ¿Han realizado desinfección de las calles y los exteriores de las viviendas en San Gerardo? Bueno, en realidad, a nivel del centro parroquial, nosotros hemos iniciado, como les dije, desde ya casi que inició la, el, esta emergencia, hemos iniciado incluso en el centro de salud y en el seguro social campesino y también estamos haciendo en las tiendas, ¿no? Los compañeros mismos están destinados para hacer eso y a nivel de comunidades, igual los compañeros están saliendo a hacer las fumigaciones, en este caso en las canchas y junto a, que son en las, junto a la iglesia, incluso algunas canchas, ¿no? Entonces están haciendo las fumigaciones los compañeros. También hemos iniciado ya con la fumigación el día jueves anterior, más bien por este medio, agradecerle al cuerpo de bomberos de Girón, ¿no? Hicimos la fumigación en todas las calles del centro parroquial ya con el, con el cuerpo de bomberos. Ahora, con, cuando ya ha transcurrido más de un mes de este aislamiento, de esta prohibición de movilidad y muchas otras situaciones que todos estamos viviendo, ¿cómo se encuentra la población? ¿Cuáles son las necesidades urgentes que tienen en San Gerardo? Bueno, yo creo que no solo a nivel de San Gerardo, ¿no? A nivel de, debe ser a nivel de las comunidades y igual a nivel de país creo que estamos sufriendo, una, principalmente la alimentación, ¿no? Cuando usted puede recorrer las comunidades, siente en realidad la necesidad que sufre nuestra gente. Sufre porque en realidad no tienen, ¿no? No tienen para abastecerse. Los albañiles, un ejemplo, que pasaban trabajando hace rato, están parados todos y no tienen. Por ende, nosotros hemos hecho ya algunas adquisiciones hace un mes incluso también y lo vamos a volver a hacer. El día de hoy incluso acabamos de tomar una decisión con los compañeros vocales. Se acaba de, también, de designar ya una partida presupuestaria a nivel de junta parroquial y también del presupuesto participativo municipal que el señor alcalde había puesto a disposición. Esos recursos irán específicamente para paliar por lo menos, en parte, las necesidades de algunas comunidades. En este caso, haríamos kits de alimentos para ir a dejar a las personas que en realidad lo necesitan. Ahora, con relación a la producción que es de San Gerardo, principalmente la ganadera, la producción también agrícola, que son los fuertes de la parroquia, ¿cómo están haciendo? Bueno, en este caso, incluso cuando comenzó la emergencia, querían parar las fábricas, en este caso que nosotros tenemos dos fábricas, ¿no? Quizás no por ellas, más bien iniciado por algunas autoridades, pero nosotros habíamos llegado y habíamos dicho que las fábricas en este caso tienen que ayudarnos a controlar, a llevar totalmente un control de sanidad en este caso, ¿no? Entonces, igual los compañeros que están haciendo la jumigación, hacemos en las dos fábricas, también hacemos la jumigación todos los días, incluso ellas pasan por donde están, vuelven del viaje y pasan haciendo la jumigación, y luego también se van a hacer la jumigación en sus propias fábricas. Entonces, eso parece un poco apaleado, quizás no el 100%, pero por lo menos los que tienen ganado, pero hay gente que en realidad no tiene ganado, no tiene la producción, en este caso de leche, y necesita ayuda en este caso. ¿En cuanto a hortalizas o la agricultura? Bueno, yo creo que, gracias a Dios, en el campo, por lo menos todavía hay gente que sí siembra, ¿no? Entonces, todavía sí, ahí quizás no estamos sufriendo el 100% en tema de la producción, en el caso, por ejemplo, hortalizas, esas cosas. Sí, se estaba haciendo, quizás, como le dije, no el 100%, pero sí hay gente que está todavía, quizás no para la venta, pero por lo menos para consumir en sus propios hogares. Con relación a proyectos, obras que tenían o estaban ejecutándose en la parroquia, estas han sido paralizadas, lo entendemos. Bueno, gracias a Dios, nosotros hemos, más bien, como se dice, al inicio de la emergencia cayó un proceso que estábamos viendo a contratar incluso de una construcción de veredas, pero paró, ¿no? Y en realidad esto no, todavía no hemos tocado esas partidas presupuestarias de reformar, estamos reformando otra partida, pero no hemos tocado lo que son de obras, según ejemplo. Pero no descartamos a futuro, si es que en realidad seguimos necesitando, a lo mejor podemos hacerlo. El tema del plan de desarrollo, el plan de desarrollo está detenido porque estaba contratado, están hechos los diagnósticos, el levantamiento de información a nivel de parroquia, pero hasta ahí hemos llegado. Doña Rebeca Nieves, Presidenta de la Junta Parroquial de San Gerardo. ¿Algo más que acotar antes de concluir este diálogo, doña Rebequita? Bueno, incluso nosotros en este caso el día de hoy también acabamos de resolver, se va a adquirir unas mil mascarillas para entregar a la población en general, ¿no? Porque a veces ponemos una ordenanza en el municipio donde queremos una ordenanza sancionadora, pero no nos percatamos que en el campo en realidad a la gente no hay cómo exigir, sino más bien hay que dar para luego exigir la sanción. Eso y decirle a la población de San Gerardo que en realidad confíen en las autoridades de la parroquia, estamos haciendo lo que está a nuestro alcance. Y lo que único digo, no salgan, quédense en casa, lo que podemos, nosotros estamos ayudando en lo que es factible. Hay cosas de emergencia, por ejemplo, que ya no podemos, se salen de nuestras manos, ¿no? Entonces, decirle espero que la gente se mantenga en casa, que cuente con este gobierno parroquial que hace las cosas y que esperamos estar haciendo bien. Gracias a la señora Rebeca Nieves, presidente de la Junta Parroquial de San Gerardo, por sus declaraciones que nos ha dado en este instante. Nosotros hacemos una pausa comercial y ya regresamos enseguida con más informaciones.